Fernando, ¿eres más creativo por el día o por la noche? Pues yo creo que por la noche parece ser según mis afirmaciones anteriores de que me viene la inspiración de noche de o de noche, pero siempre durmiendo. Siempre durmiendo, no, no, si tú, la actitud se te ha visto. Está claro, está claro, sí. Cuenta ese fragmento pantanoso entre, por ejemplo, las 5 y las 9 de la mañana que no es ni de noche ni de día. Es muy de noche, a mí me parece. No, no puede ser muy temprano. Hay gente que se levanta para ir a hacer running y otros que estamos en el ápter. Javi, ¿qué te gustaría pintar? Hombre, el techo de mi habitación. Eso, ya, y eso, esa respuesta, esa respuesta, aunque te parezca, me voy a hacer ferreras. Esa respuesta, aunque tú no lo creas, está diciendo que eres muy soso follando. Sí, sí, esto es verdad, esto es verdad, es verdad. Entre líneas han entendido eso, ¿eh? Pero bailo muy bien. Pepe, ¿cuál es el sitio más raro del que te había dado una idea? En una montaña rusa, en Rusia. En Minsk, había un congreso de idiotas en Minsk. ¿En Rusia no se llaman montañas españolas? No, eso son las cubanas. Ah, vale, vale. Las cubanas se llaman españolas en Francia. Carmen, ¿qué canción te hubiera gustado escribir? Los pajaritos. Porque en cinco minutos te lo hubieras quitado encima, claro. Porque ya, pim, pom, pim, pom, y ya lo tengo, y me hago una autopsia de hit, ¿eh? O sea, todo el mundo creo que... Y hace falta acordeón y todo, o sea, que cuidado, ¿eh? Sí, sí, no, no. Oye, no es nada fácil, ¿eh? Pero veamos con los pajaritos, pero... El acordeón es obra de un demente, ¿no? O sea, teclas, fuelles, tornillos... Un tío mío tocaba el acordeón. Y vino un día a casa, mi padre era músico, y vino a casa llorando, te lo juro, porque se había inventado el órgano. Y me dice, ¿qué voy a hacer ahora? Digo, bueno, aprende a tocar el órgano, hostia. No puede girar el acordeón, también. Bueno, llegamos al momento de la competición. Cuatro opciones de respuesta. Una es correcta y tres no. Por descarte, claro. Empezamos por ti, Fernando. Muchos escritores se acompañan de algún amuleto cuando escriben. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa siempre se rodea de... A. Relojes. B. Figuritas con forma de hipopótamo. C. Fotos de Pérez Reverte. O. D. Cajas y cajas de Viagra. Bueno, yo creo que es... Voy a decir relojes. Pues no, son figuritas con forma de hipopótamo. Yo hubiera dicho también los relojes, ¿eh? Pues es muy de Mario lo de las figuritas. Mario. Lo llamas Mario. Yo lo llamo Mario, sí, sí, sí. Vamos contigo, Javi. Yo lo llamo Praisler. Señor Praisler. William Stuckley, biógrafo de Isaac Newton, contó que el episodio de la manzana en la cabeza... Mira, esta te viene cuadrada. Fue solo un mito. Sí, es falso. ¿Qué estaba haciendo Newton exactamente? A. Se estaba comiendo una manzana. B. Observó caer una manzana. C. Tuvo un gatillazo. O. D. Jugando al fútbolín que se quedó la bola en medio y nadie le daba. A. Eso queda tanta raya que tienes que levantar al fútbolín que se ha jodido más de una espalda por eso. Habéis jodido a España. Un apunte. ¿Sabéis que quería ponerle 10 a la... en vez de 9,8 quería ponerle 10? A. Aceleración. Y le dijeron Isaac, pon 9,8 que va a ser más... Bueno, a lo que voy. Estaba comiendo una manzana. No, observó caer una manzana. No, no, estaba comiendo una manzana. No, no, no. Observó caer una manzana. Es tu palabra contra la mía. Yo tengo otra versión, la versión que da Stephen Hawking en la historia del tiempo. Estaba en actitud contemplativa del cual apenas le distrajo la caída de una manzana. Eso es. Estaba observando una manzana. No, 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 que no estaba observando una manzana. Vio una manzana como... Vio otros mil prodigios. Te joder perder, ¿eh? No, joder, es que llevamos cero puntos nosotros. Mamita cero puntos, vamos con cutis delicados. Salvador Dalín confesó que los relojes blandos que pintó en su obra La Persistencia de la Memoria fueron inspirados por el queso Carmen Bird, B, el helado derretido, C, una obra de cara traba. Pasado ya el tiempo. Pero ya estaría en el suelo. O Manuel Campo Vidal modelando un debate. ¿Sabes que a día de hoy Manuel Campo Vidal todavía no sabe que ya había que votar? Que no se ha ido. Que sigue en la mesa. Es el queso. El queso Carmen Bird. Pues cutis suaves han acertado. Correcto. No tiene presión, Carmen, habéis ganado ya. Roberto Iniesta, líder de Extremo Duro, al que queremos que venga, confesó en una entrevista que ante su falta de inspiración llegó a pensar en A, cambiar de champú, B, probar la droga, C, pintarse un huevo de cada color o D, ir de jurado a la voz Kits. Son todas molonas, ¿eh? Por favor. Madre mía. Que vaya, que vaya. Son todas molonas y lo tienes muy jodido. Es muy difícil. Madre mía, qué maravilla. Cualquiera de ellas. Pintarse un huevo de cada color, tal vez. Oh, lamentablemente es correcto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos. Qué fuerte. Ha sido un programa de gran altura y por eso quería que los regalos de hoy me he inspirado mucho en ellos. Os los voy a empezar a dar. Has dicho pintarse un huevo de cada color y casualmente para ti, Carmen, tengo este estuche. Qué maravilla. Que para que te inspire des a pintar esta blanca nieve, las 17, están todas, pero pone princes para no pagar derechos. Exactamente. Uno con cuarenta y nueve. Si pagas derechos de esto, ¿qué le queda al chino? ¿Qué le queda? Nada. Colorines para pintar cosas en tu vida y te inspires. Es muy bonito, es muy bonito, por detrás tiene cosas. Por detrás tiene cosas. Y para ti, Fernando, uno de los regalos más caros que hemos hecho para que te inspires, alegre, mando, en rojo, un violín eléctrico. Ostras, pero esto realmente... Vale, aquí pone 14, 16,95 y aquí pone 1,25, pero te aseguro que he pagado 16. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.